Ahora les vamos a presentar el modelo Utopia M de la marca Focal, es nuestra línea top en la gama y se los vamos a mostrar para que lo conozcan Están en disposición de 6.5 y 8 pulgadas y también los tenemos en 3.5 para medio rango puedes configurar tu sistema de 3 vías de manera activa y en cuestión para frecuencias bajas los podemos tener en 8 y 10 pulgadas disponibles Algunas de las características más importantes de estos altavoces fue por su cono Tienen un cono con una peculiaridad que es la tecnología M que es la suspensión, lo cual brinda una precisión tonal mayor que la línea anterior que ya todos ustedes conocen y este set ustedes lo pueden configurar con los tweeters de Perilio que hacen el juego completo de ya sea para dos o tres vías y les va a permitir encontrar una mayor respuesta y un mejor escenario acústico en su vehículo ¿Qué les parece amigos de Locos por el Claudio? Estos altavoces de la marca Focal es de lo más exclusivo se puede decir que tienen sobre todo para la gente que le gusta la calidad de sonido ¿El precio aproximado de este producto en cuánto anda? Como dato, ustedes pueden configurar su set en base a las prestaciones que necesiten y un promedio de costo de estos productos están entre los $22,000 pesos Estas dos piezas más lo que ustedes deseen agregar a las prestaciones que necesitan el Google ahí está amigos en la descripción de este vídeo les vamos a dejar un link de la empresa que comercializa estos altavoces focal utopia para que los puedan contactar y ya vieron su precio aproximado es de 25 mil pesos el promedio de estar rondando los 25 mil pesos sólo este par de piezas